Gracias por unirte al canal de YouTube de Separadas y generar una comunidad tan hermosa. Llega a pasar algo a Pedro y me muero. Mi nombre real es Joaquín Osorio. Soy policía, como vos. El robo en la casa de mi hermana, ese auto la otra vez que lo seguía ellos dos, no sé, para mí hay algo acá de todo esto. Todo lo que está pasando acá no es casual. Acá hay gente que se está encargando de ensuciar todo. Me parece que te olvidás que soy tu jefa. No me hagas enojar. Gracias. ¿Por? Por estar. Cuando uno está acompañado, las cosas duelen un poquito menos. ¿Me mandaste a matar a Pedro? No. El imbécil se accidentó, Soño. Me parece que lo mejor es que trabajemos juntos. Te llegaba a pasar algo y yo me moría. Quiero que juntos averigüemos qué fue lo que pasó.